Música Hola que tal amigas del Poder de la Belleza, bienvenidas una vez más a este subespacio. Mi nombre es Araya Espinosa y el día de hoy yo traigo un tema muy interesante porque voy a hablar acerca de las brochas. Les voy a mostrar cuáles son los tipos de brocha que hay, cómo los vamos a manejar, también para qué sirve cada una de ellas y por supuesto los cuidados que debemos de tener. Así es de que muy atentas porque esto les va a servir muchísimo. Lo que vamos a ver ahorita son las sintéticas, las que son mixtas, que son naturales, combinadas con sintéticas y las brochas que son naturales. Y bien, pues las sintéticas para lo que nos van a ayudar, como esta que tenemos aquí, es para trabajar con bases líquidas, todo lo que sea líquido como lo es las bases, los correctores que estén en base líquida, nos van a funcionar muy bien. Esta por ejemplo que tengo yo aquí, la utilizo para poner o aplicar base de maquillaje y me funciona bastante bien, es muy ligerita. Y bueno, ya ustedes van a ver en el mercado que hay muchísima variedad de marcas y pues obviamente también tipos, ¿no? Esta que tengo aquí, yo la utilizo para el concealer, que es el corrector, lo que nosotros utilizamos debajo de la ojera y para corregir cualquier imperfección. Esta me funciona bastante bien. Como les comento, hay varios tipos de marcas y varias cerdas sintéticas que nos van a ayudar igual para el mismo funcionamiento. Esta también la podemos aplicar para el corrector. Y bueno, yo como trabajo con mis clientes, pues a veces utilizo esta, dependiendo del tipo de imperfección que voy a trabajar, es la cerda que voy a utilizar. Y bueno, estas, en resumidas cuentas, son las sintéticas. Aquí también tengo una sintética que esta me sirve para hacer difuminados. Esta regularmente la uso para polvos, para polvos como sombras, que nos funciona bastante bien. También es una cerda sintética. Aquí tenemos que también está mixta, nos va a servir para las sombras. Y bueno, en otro tipo de cerda que tenemos en brochas, pues es la que son mixtas, como esta, por ejemplo, que tenemos juntas. Ahí podemos observar bastante bien cuál es la diferencia entre el natural y el sintético. Y este tipo de brochas es versátil porque la podemos utilizar tanto para bases líquidas como para polvos o para productos que estén en crema. Yo, por ejemplo, esta la utilizo para difuminar los correctores y me funciona bastante bien. Le puedo dar ese uso. Y bueno, también tengo otra que es sintética que la uso para polvos, para contornos, para difuminar y para polvos, ¿no? Estas también, bueno, estas ya son como para sombras, para ser difuminados en las sombras, en los ojos, y me funcionan muy bien. De este lado de acá yo tengo las que son de cerdas naturales. Y bueno, hay diversidad en cerdas naturales. Hay muchísimos tipos. Por ejemplo, estas que son más gorditas, que yo las utilizo para los polvos sueltos. Esta que es para polvos compactos. Esta que tiene particularmente una forma angular, la utilizo para el blush o lo que es el rubor. Y me funciona bastante bien porque se amolda muy bien a la morfología del rostro. Entonces nos sirve muy bien. Esta también yo la puedo utilizar para contornos. Y bueno, hay diversidad ya para trabajar con sombras. Bueno, tenemos las que son para difuminar, para aplicar profundidad. Estas para hacer delineados. Son las angulares que también nos funcionan tanto para delineados como para la ceja, para trabajar la ceja. Estas son especiales para eso, ¿no? Tenemos una gama muy amplia. Ya más adelante les voy a dar detalle en otros videos de cómo utilizar las brochas. Pero principalmente quería que conocieran cuáles son los tipos y para qué se utilizan. Las sintéticas recuerden que son para bases líquidas principalmente. Para correctores. Las que son un poquito más versátiles, que son las mixtas. Y bueno, las cerdas naturales. Y bueno, las cerdas naturales.